Barrios, Los Largos del disco Barrios Buena, la salida Estrada Oh, nae Tengo la pierna recta de roja Baja para quién, a ver A ver, vamos a defender No, no, no Pero no era eso A los ves A los ves No, no Se va a tocar Más de eso Lo rejulló Quiero ver Pero que la jugada se torna muy confusa No, 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 en este contexto, pero sí, otra expulsada. Ahí está, expulsada, sí. Se me paró el peor definiendo que alguien debería haber expulsado. Estrada, sí. Sí, 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 sí.